Amigos, me paré tantito aquí para que veamos Estamos en las grandes melonesias 3, 6, 3, 8, 9, 10 Es sorprendente que en este lugar, por ejemplo, este año no ha llovido 1 o 2 veces, entonces, me hubiera un tomo Es para arreglar, sí Esto, esto que viene aquí, es eso Se está sacando ya, se va a poner el ganado Y así es como se ve seco ya Todas estas pacas, es de esto Que ahorita está verde, pero va a llegar a ponerse así Pero me sorprende la forma en que son tan dedicados Y estos son los árboles de manzana Vean, vean los árbolitos Estos están chiquitos, pero hemos pasado a los árboles más grandes Entonces, todo lo tienen así perfectamente organizado Y me comentan que ellos no contratan personal para trabajar O sea, trabajadores mexicanos Sino que por eso tienen muchos hijos Para que entre toda la familia Se dediquen a trabajar la tierra, el campo ¿Sale? Muy interesante amigos, esto Esto que vemos por acá Y nos paramos tantito aquí Casi no filmamos en las casas Porque son muy celosos Por sus vidas privadas Y por eso no filmo en este lugar Desierto Bueno amigos, hoy conocimos una planta Por acá Vamos a seguir ahorita un mirador ¿Sale? Ánimo pues Te despues ¡Gracias! 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 ¡Gracias!